¿De verdad que estuviste todo el tiempo a mi lado? Todo el tiempo que pude Hasta que me agotaron Me puse como loco ¡Ya! ¡Habla de una vez, niña! ¡Muy juntitos los veo! Señor Justo, señora Rosa Julie y yo somos... Muy amigos, muy amigos No... ¿Entendé? ¿Mamá? Creo que ya conociste a mi enamorada ¿Me estás diciendo que esta chiquitita es tú? Me desmayó Entiendo tus motivos y créeme que yo también quiero conocer a mi hija, pero... Un momento ¡Dijiste que fue en Paracas y en Fiestas Patrias! ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡Tú no eres Lorena! ¿Le has querido estafar al Tito, di?